Les quería avisar de que todos los días subimos varios videos Así que si Youtube no te avisa Pásate por el canal que habrá videos épicos Música 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 Como están y espero que estén bastante bien Yo les vengo trayendo un nuevo video Y pues nada chicos estamos aquí en un nuevo episodio chicos de la serie En la cual estamos cazando a los creepypastas Aquí de Minecraft Edition Y todos los misterios chicos de este increíble juego De la cual pues últimamente Han pasado cosas muy extrañas chicos Y por nada antes de todo les quería comentar chicos Sé que no olviden apoyar este video con su like Y realmente o sea cada vez que grabo un nuevo episodio chicos de esta serie Me duele un poco la panza la verdad Siento como que la panza revolvida No se si sea por miedo no se que este pasando chicos Y pues la verdad es que El mínimo pues apoyo que me puedes dar Es dejar tu like y suscribirte al canal Para que no te pierdas la próxima serie Y como les digo chicos obviamente un youtuber Cuando ve que su contenido Básicamente en este caso esta serie chicos Ustedes la están apoyando mucho Y obviamente el youtuber va a tratar de traerlo Pues básicamente más constante Así que chicos si quieren más episodios de la serie No olviden apoyar el video con su like Que no les cuesta absolutamente nada Les quería comentar chicos de que por aquí Pues mucha gente me estuvo diciendo de que Es muy importante de utilizar la máscara Que con esto no te atacan y cosas así chicos Así que vamos a utilizar esta máscara por petición del público No se osea no se no se jugar con esta máscara chicos Y pues la Oh que es esa mierda Que es esa mierda Que es esa mierda What the fuck Eh Vieron eso Vieron eso Oh me estoy cayendo Me estoy cayendo What the fuck What the fuck What the fuck Que mierda Es eso chicos Chicos no se que este pasando por aquí Pero se acaba de ofrecer algo aquí Bueno chicos Les quiero decir De que Pues básicamente chicos Osea Les quiero pedir de que Por favor chicos Apoyen este video con su like La verdad es que osea No se aun Que podamos hacer En esta serie chicos Mucha gente me decía Android Por que no Lo que haces Por que no le haces trampa Y muchos Osea Me voy a leer un comentario chicos Que acabo de ver En el episodio anterior Que En los anteriores episodios chicos En los primeros episodios de la serie Pues leíamos los comentarios De toda la gente chicos Pero como les digo chicos La ultima Ultimamente la gente pues no comentaba Acerca de nada de la serie chicos Así que chicos Si quieren que su comentario aparezca En el próximo episodio chicos Deben de comentar algo Relacionado a la serie Y bueno chicos Vamos a leer el primer comentario chicos Que nos puso Mi compañero Pues basicamente Un comentario relacionado A lo que viene siendo Una trampa chicos Ok vamos a Bajar un poquito por aca Aqui esta Dice Sabes que no vas a servir De nada la trampa Ellos pueden Transportarse Lo comento Hally L Apes Un saludo Si estas viendo este video Gracias por haber comentado Dice que no sirven de nada Las trampas Entonces chicos Yo no se que podamos Atacar La verdad es de que Vamos a tratar de ser Amigos de ellos Yo digo que seria lo mejor chicos Tratar de hacer la paz Ahorita mismo chicos Me duele Me duele Me da como tipo Punzadas en la cabeza No se que este pasando chicos La verdad es de que esta super loco Y pues nada Vamos a darle chicos Ok Dice Y uno le contesta Ender MCP A Chita Un saludo Dice Hail Apes Si es verdad Ok chicos Y el comentario Tiene bastantes likes chicos La verdad Así que muchas gracias chicos Por estar aquí apoyando Ok Vamos a darle por aca Y pues como les digo chicos Vamos a seguir grabando por aca Todavía faltó un poquillo por aca Y pues nada También uno de los comentarios chicos Que me dijeron Es de que en los episodios anteriores Se aprecio algo negro El cual chicos Al parecer Su nombre es el N-U-L-L Null No se que significa chicos No se si sea un nombre en ingles Ah ok 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 Un comentario chicos El comentario de Sneg Min Min Dice Es un mob bastante oculto Que es el hijo de Lick What? Ok dejen chicos Veo por aca Dice Es una entidad maligna Como Herobrine Entity 303 Y Lick Como les digo chicos Yo regularmente Cada vez que termino un episodio Cada vez que pasa algo super extraño Miro los comentarios chicos Y hay comentarios bastante interesantes Que puedo leer En la serie chicos Para que ustedes miren Y pues nada Vamos a darle Dice Dice Viste que la oveja te pegó Te bajó vida cuando se acercó Diamond Barrett 77 74 Un saludo What the fuck Como les digo chicos Están pasando cosas super extraño Miren ya se está metiendo a la luna Ok ok Vamos a ver chicos Y pues nada Uno de los comentarios chicos Como les digo Me comentan muy constantemente Vamos a meternos acá Porque La cosa chicos Estará por ahí Ok ok Vamos a darle Dice Dice Se quedó Hasta What Ok Están comentando unos Sobre eso Dice El que se te apareció Era el nul Es el hijo de Lick Por eso lo encontraste En la seed de Lick Es un skin negra Con ojos blancos Como Herobrine Que se aparece durante las tormentas Y se camufla en lugares oscuros Algunos dicen que se puede Que puede ser mezcla de Lick Como un hijo Herobrine Y Entity 303 Y chicos Entity 303 Nos lo encontramos Justamente ahorita chicos What the fuck Entonces Es hijo Entonces ellos Están unidos Chicos What the fuck Esa es toda la historia O sea Ellos están unidos Pero Esto que significa chicos Como les digo Si alguien chicos Me puede comentar Como les digo Esto está super interesante La verdad No sé que esté pasando Y pues nada chicos Como les digo Espero que les haya gustado Este video chicos Sin nada más que decir Yo no sé que decirles chicos Por favor Coméntenme acá abajo chicos Que les gustaría Que hiciéramos Para los próximos episodios Y pues nada Que les puedo decir chicos Hasta aquí Voy a dejar este episodio Me voy a dormir chicos La verdad es que En esta ocasión Estoy grabando A las 4 de la mañana Y me siento super mal Chicos Me duele la panza Me duele la cabeza No sé O sea La verdad es de que Chicos No sé que esté pasando aquí Sin nada más que decir Yo me despido Cuídense mucho Adiós No sé que estoy pasando aquí No sé que estoy pasando aquí Gracias.